¿Quieres lucir regia este verano en la playa? ¿Algo que te pasará por la mente es cómo eliminar la celulitis? La experta en piel Maribel Pedrozo, conocida como la alquimista de la belleza, ofrece tips para combatirla. ¿Qué la produce? La vida sedentaria, mala alimentación, edad, herencia y problemas hormonales son los puntos de gatillo para producir esta enfermedad que cuando llega es como un invitado sorpresa que lentamente se acomoda para quedarse, dice Pedrozo. Con cuidado, disciplina y tratamientos tanto en casa como en la estética, puedes combatirla y decirle adiós lentamente. ¿En qué consiste la indeseada celulitis? Es una acumulación de tejido graso que forma bultos y hoyos en la dermis y suele localizarse, principalmente, en muslos, caderas, parte interna de los brazos y abdomen, añade la dueña de Biobel Oriental Med Spa en Miami, frecuentado por estrellas como Adamari López, Bárbara Bermudo y Dana García, entre otras. Tratamientos para la celulitis incluyen, el drenaje linfático manual acompañado de liposajes anticelulíticos mínimo tres veces por semana. Pedrozo también recomienda, usar guante de crin en la ducha todos los días hasta que tu piel quede roja y después aplicar una rica crema de algas marinas, té verde, café, jamemelis, aceite de enebro, arcilla verde y minerales. Mantener una vida activa ayuda, hacer deportes, caminar e ir al gimnasio es fundamental para mantener activa la circulación, añade. Otras opciones si vas a un centro de estética o spa médico son, los láser con ultrasonido, endermology, mesoterapia, ultracavitación y lipoláser, entre otros, pero el resultado puede variar de de acuerdo al tipo de celulitis, dice la experta. Hay maneras de disimular la celulitis si no se puede eliminar del todo, si, algunos tips son, lucir una piel bien bronceada, aplicar vaselina en tus piernas o usar medias veladas de color natural a tu piel, concluye Pedrozo. Misterio resuelto, chicas.